Como bien decís, estamos en el lugar dentro del templo, que parece más roto de lo que estaba. Me causa gracia, pero es así. Un poco la idea ya del año pasado, planteada al Consejo Económico de la Parroquia, era retomar la restauración del templo parroquial, donde tantos años hace que están las paredes picadas y todo lo que quedó ahí paralizado con este tema. Pero bueno, obviamente que pensamos enseguida en el arreglo de las paredes, revestimiento, revoque, etc. Y de qué manera hacer la restauración en su momento cuando el obispo vino para la fiesta de San Carlos Borromeo, que vio tranquilo el templo parroquial de día, recorrimos, un poco fuimos también charlando y dando ideas. Pero después, cuando quisimos un poco en el comienzo de este año retomar todo esto, bueno, había que empezar por el tema de la instalación eléctrica, que es lo que vos dijiste, y lo que se está haciendo en este momento. Las columnas ya estaban en la parte inferior, se les había quitado el revoque para que no haya humedad, con un tratamiento que venía de vieja edad. Sí, sí, para que no haya humedad, para que se airee, pero bueno, hay que ver con qué. Se continuaba con el tema de las paredes y las columnas, etc. Como bien decía, un templo de más de 100 años, no hay capa aisladora, uno ahora ve, y me doy cuenta al estar, digamos, hecho acá todo lo que es la gran canaleta, yo diría, no tengo términos específicos porque no conozco de esto, de donde va a pasar toda la instalación eléctrica por abajo del piso, uno ve la humedad que hay en esta zona, digamos, por eso tanto que se dice de las capas, de las napas. Sí, bien, entonces un poco retomando la idea, bueno, cuando vimos todo esto, bueno, y viendo un poco los especialistas en estos temas, arquitectos, etc., bueno, hay que comenzar por instalación eléctrica, bueno, vamos a revestir las columnas, arreglar todo lindo y después hay algún desperfecto eléctrico y sonamos. Las instalaciones eléctricas son muy antiguas, sinceramente es eso, yo no soy especialista, pero bueno, muy antiguo todo, entonces arrancamos por esto, que es un trabajo importante lo que se está haciendo, toda la instalación eléctrica nueva de la parroquia, por eso, bueno, después los que están viendo por el cable van a ver las imágenes, por el piso se está haciendo una gran canaleta, yo diría, donde van a pasar todo lo que es la cañería con los cables principales, que vienen, bueno, desde el tablero general, donde entra la electricidad, para ser distribuidos en las columnas y en los demás tableros que se van a ir colocando. Por eso, toda la instalación antigua va a quedar, bueno, donde está puesta, en las paredes, y a la par, bueno, en la instalación eléctrica, y a medida que se vaya avanzando en esto, después se empezará a dar corriente a la parte nueva. Por eso, bueno, la iglesia, si ustedes ven o van a pasar, es toda una mugre total, porque todo es polvillo, la celebración de la misa, obviamente, se va a seguir celebrando el fin de semana, va a estar clausurada todo lo que es la nave lateral del lado del campanario, que es donde está justamente hecho, donde están trabajando, por eso, bueno, el espacio va a ser más reducido, y bueno, y se va a tratar de limpiar algo, pero bueno, el polvillo y todo lo que se está desarrollando, obviamente, no va a ser una limpieza a fondo. Ariel, ¿con qué fondo se realiza esta obra? Bien, un poco, cuando encaramos todo esto, ayuda a todos los beneficios que se fueron haciendo, este año, el año pasado, los fondos que tiene la parroquia también, y a su vez, la generosidad de la gente, no nos olvidemos, y yo en esto siempre soy muy agradecido, la gente, a veces, al ver arreglos o al ver que se van haciendo cosas, brota del corazón de la gente la generosidad de la donación, a veces no es tanto por ahí el pedir, uno insiste, a veces, cuando hace un aviso o un beneficio, insiste, pero bueno, es para esto, para sostener las obras. Entonces, bueno, frente a la realidad de nuestra patria argentina, económicamente como estamos, dijimos, encarar la obra. Yo lo charlaba con el electricista que está trabajando, digo, bueno, uno se mete en el baile y hay que seguir bailando, pero cuando uno se metió en el baile, también la providencia va sosteniendo. Entonces, por un lado, lo que son los beneficios de la parroquia, por otro lado, bueno, los fondos propios de la parroquia, y por otro lado, aquel aporte que hace la gente, el 2%, las colectas de los fines de semana de la misa, donaciones que la gente a veces acerca desinteresadamente y anónimamente porque no quieren saber, que se den a conocer. Y bueno, y también el aporte del gobierno de San Carlos, de la municipalidad, que también, así como está presente en tantas instituciones, también en esto del arreglo de la parroquia, están presentes también ellos con su aporte para, bueno, para también colaborar en estos arreglos que se está haciendo en el templo parroquial. ¿Se tiene una idea de cuál va a ser el monto final de la obra? Sí, todo esto con material y todo, aproximadamente un millón de pesos. Así que ese es el monto aproximadamente que se maneja en lo que es material, en lo que es mano de obra, en lo que es, bueno, de más detalle. Esto es... ¿Luminaria nueva, iluminación LED en algún lugar? Sí, eso, bueno, después a futuro, porque bueno, un poco la idea es esto, bueno, toda instalación nueva de electricidad, después segundo paso a futuro, que bueno, obviamente no hay ni presupuesto ni pensamos nada, es, bueno, el revestimiento y el arreglar, bueno, columnas, que bueno, después ya veremos de qué manera, si haremos campaña, y después, bueno, a futuro será, bueno, la iluminación nueva y lo que va a ser, bueno, las pinturas, no digo de todo el templo parroquial, pero si una vez que las columnas estén revestidas, arregladas, revocadas, etcétera, bueno, habrá que también encarar todo eso. Por eso esto es un comienzo, pero no sé cuándo va a ser el fin. Y si yo voy a estar en San Carlos como cura párroco. Pero hay que, digamos, hay que arrancar, digamos, yo lo que a mí, está bien todo esto de la pandemia, lo que a mí me preocupaba cuando llegué a la parroquia, digamos, ver un templo parroquial tan lindo, pero tantos años, así todo picado y parado todo, digamos. Entonces, bueno, digo, hay que arrancar y después Dios proveerá, como dice la frase y el dicho. Gracias, Ariel. Bueno, gracias a ustedes y también a toda la comunidad de San Carlos, que sepan comprender todo esto, toda esta mugre, todo este barullo que hay, pero bueno, pero es para el bien de todos. Y, bueno, invitarlos a que, bueno, que se acercen también a verlos personalmente, los arreglo, y agradecer a todos los que de una u otra manera traen la generosidad, las donaciones, y como lo dije anteriormente, también a la Municipalidad de San Carlos Centro, también que siempre está presente en toda la institución y, bueno, como parroquia también están presentes. Gracias.